En un mínimo de 1.200 millones se remata un colegio con alumnos incluidos en la comuna de Rengo. La comunidad escolar no sabe qué pasará con su funcionamiento hasta que se concrete el remate. Remate el miércoles 3 de octubre a las 4 de la tarde. Un anuncio normal en las páginas del diario, excepto por lo que se remata. Un colegio con 800 alumnos y funcionando, todo por un mínimo de 1.200 millones. Una inusual situación que mantiene la incertidumbre a la comunidad escolar del colegio Antilén en Rengo, pero que dicen es la única forma de darle continuidad a las clases. Porque por no un acuerdo de la sociedad educacional Antilén, dos de los socios pidieron la resolución de la sociedad y resulta que no tuvimos que ir a remate porque la única forma de evidenciar la continuidad del colegio a través de la venta y la Junta de Creadores pidió un remate. A mí me parece bien porque así asegura la continuidad del colegio y para el futuro de los niños más que nada, porque ahora en el momento estamos en el aire y esperando la respuesta nada más. Desde el año pasado, que alumnos y profesores se han manifestado debido al posible cierre del colegio. Tener colegio no solamente para el año 2018, porque eso es lo que no nos interesa, nosotros queremos colegio para rato, Antilén para rato. La falta de recursos llevó a solicitar la quiebra por una deuda de aproximadamente 18 millones de pesos, según el director del colegio. Además, y frente a la nueva ley que convierta a los particulares subvencionados en corporaciones sin fines de lucro, provocó un desacuerdo insalvable entre los socios al momento de decidir el futuro de Antilén. Como no pasamos a una corporación de educación, el gobierno no nos depositaba la subvención. Entonces, al no tener la subvención del Estado, como no pasamos a ser una corporación sin fines de lucro, no teníamos la subvención para poder sostener el colegio. Entonces, no había dinero para poder pagar a los profesores. Estuvimos un mes en paro y con el que lograron la solución de que tuviéramos un administrador provisional, pero ya hay nada más. El colegio igual nos ha asegurado ahora que, por lo menos en este año, tenemos colegio para terminar el año. Pero, nada más. O sea, ahora hay que esperar solamente. Desde la dirección se informó el 24 de septiembre que la continuidad del colegio está asegurada, más allá de quién queda a cargo. Esto determinado por tribunales de justicia. Claro que provoca inquietud, o sea, remate al colegio, pero en general podemos estar tranquilos, porque eso significa que va a llegar un nuevo dueño y tiene que darle la continuidad que necesita nuestro establecimiento educacional. Sin embargo, para el Ministerio de Educación, plantear un remate con alumnos incluidos podría estar incluso fuera de la ley. Es absolutamente improcedente. El RBD, el rol base de datos del colegio, es intransferible. Y por tanto, lo que se entiende que se remata es el bien raíz. Obviamente que no con los alumnos incluidos. Eso es una cosa que está al margen de la ley. Una prueba para la comunidad educativa de Antilén, que deberán aprobar el próximo miércoles para poder seguir con sus cursos.